A pocos días del debut en la final departamental de la Copa Perú, el mudo Gilmer Narváez tiene mucho que decir. Claro, este partido ya es prácticamente el 50%, porque prácticamente son dos partidos, son 180 minutos, pero prácticamente en este partido es donde se va a ver quién llega mejor para el próximo. El plantel llega completo para el partido antemunicipal de Guamachuco, el único que se encuentra algo sentido es Narváez, sin embargo adelantó que no se perderá este compromiso. El jugador del Deportivo Pau no tiene referencias de su próximo rival. No, el único conocimiento que tengo de ese equipo es que juega Gerson Pachas, de ahí ya no sé quién más está conformando ese equipo ni quién es su técnico. El cuadro universitario está atento a las indicaciones del técnico Luis Vázquez. Bueno, nos está pidiendo que nos concentremos al 100%, que luchemos cada jugada como guerreros y que salgamos prácticamente mentalizados en ganar, en sacar un resultado amplio, como te vengo diciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!